¿Se han preguntado alguna vez dónde terminan todos esos libros recontinuados? Aquellos libros que simplemente nadie busca porque no se sabe mucho acerca de ellos. ¿Qué tal aquellos que sólo cuentan con una edición en todo el mundo? Los libreros llaman a este lugar el cementerio de los libros olvidados. Hola gente de la librosfera, soy el bicho, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes un libro espectacular del español Carlos Ruiz Zafón. Les hablo de La Sombra del Viento. Había escuchado como un leve rumor acerca del libro en BookTube, pero la verdad es que nunca me llegó a llamar mucho la atención. Tan sólo sabía que existía un libro llamado La Sombra del Viento, pero no sabía ni de qué trataba porque no veía los videos del libro. Y si es que he llegado a ver algún video acerca de La Sombra del Viento, creo que no presté tanta atención porque no me acuerdo. Pero como les comentaba en mi wrap-up de diciembre, un amigo, el tío Juan Pablo, me comentó muchísimo acerca de este libro que era su saga favorita, que son como cuatro libros y que tenía que darle una oportunidad al primer libro, que me iba a gustar, etc. O sea, de verdad que mi pata semeaba de la emoción contándome lo maravilloso que es este libro. Y justo el día que lo vi, me llenó todo ese hype. Fuimos después de almorzar a una librería y me encontré con esta edición de bolsillo porque ya he decidido no comprar libros más grandes por tema de espacio. Dije, ya, vamos a probar qué tal es. Lo inicié a finales de diciembre y lo he terminado en la primera semana de enero y déjenme decirles que ¡guau! Pero basta de emociones. Lo más importante, ¿de qué trata este p*** libro? La historia empieza con un librero quien lleva a su hijo Daniel a un lugar llamado el Cementerio de los Libros Olvidados. Y estoy seguro que es un lugar que existe en cada uno de nuestros países pero que simplemente nosotros mismos olvidamos irónicamente y preferimos ir a una tienda comercial a comprar un libro del que todo el mundo habla. Pero en fin, este lugar no es una librería, es un espacio laberintoso donde se encuentran todos aquellos libros olvidados. Todos aquellos libros que la gente la verdad es que no sabe que existe. Libros de circulación caleta, ediciones súper raras, títulos de libros que ya no se imprimen, que no está en la memoria de las personas y una tradición que tienen los libreros es que cuando una persona entra por primera vez al Cementerio de los Libros Olvidados es que tiene que recorrer la librería y escoger un libro, ¿no? O el libro te coge a ti, no sé, como una varita mágica de Harry Potter. Pero la cosa es que tú escoges un libro y tu misión es cuidar ese libro. Leerlo, por supuesto, pero cuidarlo, adoptar el libro. Y es aquí que por azares del destino, Daniel Semperes coge un libro titulado La sombra del viento de un tal Julián Carax. No quiero darles más detalles a partir de esto porque mientras menos sepa del libro creo que es mejor y eso da mucho que decir sobre la calidad que tiene la historia. Pero sí quisiera enumerar de todas aquellas razones por las que me encantó leer este libro. Ustedes ya saben que a mí me encantan las novelas históricas pues esta novela está dentro de un contexto histórico y hablamos de la guerra civil española, el gobierno de Franco. Y ojo, no considero esta novela como una novela histórica pero me ha gustado que no me vienen de datos históricos o de detalles históricos sino que, o sea, te hace sentir parte de ese momento histórico. Si te gustan las novelas de corte detective, esta novela te va a gustar muchísimo porque el libro que escoge Daniel está lleno de todo un misterio y vas a acompañar al protagonista a tratar de entender la verdad detrás de este libro que ha escogido, de la sombra del viento. Lo aján es que mientras vas leyendo el libro te van dando retazos de la verdad o la verdad que piensa o supone algún personaje y al final del libro es como que toda la verdad completa y te quedas en... Tiene un drama tan genial que incluso te puede hacer llorar. Lo logró conmigo. Los personajes son inolvidables, te llegas a encariñar con ellos como también odia otro personaje llamado Fumero, ya lo van a conocer. El estilo narrativo es para nada simplón. Juega con las palabras, juega con las descripciones. Es como si te subieras a una barca y empezaras a navegar entre estas letras y cuando llegas al final, a la última página, simplemente piensas en ¡Wow! Ya llegué a mi meta, pero ¿cómo disfruté del viaje? Otra cosa que podemos hablar acerca del estilo del autor es que la novela está escrita de tal forma que tiene niveles. O sea, entiendo que estoy leyendo una novela de Carlos Ruiz Safón pero terminando de leer el libro sentía que estaba leyendo una historia de Daniel Semperi o sea que Daniel Semperi me estaba entregando un libro. Mientras lees la novela, de repente te sumerges dentro de una realidad dentro de otra realidad. Entonces es como que ir bajando por la madriguera de un conejo. Luego, aunque pueda parecer un detalle insignificante, está el nombre del libro. Siento que el título está muy bien escogido. El viento tiene toda esta simbología de ese elemento que arrastra con todas las cosas pero de manera invisible. Puede avanzar de manera suave o fuerte. Siento que el chisme, el rumor que también está dentro de la historia está muy relacionado con el viento porque es algo que pasa de persona a persona y es como que de alguna forma invisible. Pero aquí en el título no hablamos ni siquiera del viento sino hablamos de la sombra del viento. Algo muchísimo más caleta. Y que solamente vamos a descubrir si miramos de cerca. Si nos acercamos y prestamos atención a lo que el viento trata de decirnos. A pesar de mi hype, sí existen algunas cositas que no me han llegado a gustar o no los he llegado a captar del todo. Para empezar está la relación entre Daniel y la chica con quien se queda. No lo voy a decir porque si no lo voy a spoilear. Pero para quienes han terminado de leer el libro ya saben a qué me refiero. Esto, no sé, como que lo sentí un poco brusco. O sea, puede entender que siempre se han conocido pero como que lo sentí muy, muy, muy repentino. Luego está una escena, spoiler alert, donde Daniel descubre la tumba de Penelope y luego va hacia donde está Nuria y le empieza a decir varias cosas. Y como que todo lo que le dice, como que mi cabeza estaba ya. ¿Y de dónde sacaba esa conclusión? ¿No? Como que se me hizo también bastante raro. Igual son detalles negativos que por la magnitud que tiene la historia han pasado un poco desapercibidos. Es un libro 100% recomendado. Léelo. Si lo has leído, cuéntame en la caja de información qué tal te ha parecido. Y así culminó el video. De hoy muchísimas gracias por ver. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete que tengo un video a la semana. Nos vemos. Chao. Chao.